Iglesia parroquial de San Lorenz, en Grataleops, fecha 24 de septiembre del 2023. Vámonos a ver lo que hay por aquí y descubrimos esa iglesia parroquial que hay. Eso pertenece a Grataleops, en la comarca de Priorat, en la provincia de Tarragona, en Cataluña. Vámonos a ver por acá si hay por acá. Por la parte central vemos una puerta que está diseñada de esta arquitectura. Esa iglesia, ¿lo ves? Y aquí lo veáis, esa es una campanada y aquí es un reloj. Vamos a ver por acá. Aquí hay un árbol. Y aquí lo veáis, esto, lo ves que está por aquí. Y esto es una, es un, la iglesia parroquial de Grataleops, el nombre es San Lorenz. Vámonos a ver por acá si hay por otra parte. Esto de aquí es la calle de La Fon. Vámonos a ver, esto es una estructura. Por allá se le ven los árboles. Y aquí hay algunos ventanucos que están por aquí, por la parte, la otra parte, ¿vale? Bueno, pues esto es una estructura de acá. Esto es la calle de La Fon, ya está. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo.